hermano puertas que debo hacer para no sentir miedo constantemente acordarnos de las promesas del señor la biblia dice que él no nos ha dado espíritu de temor sino de amor de dominio propio el señor nos ha dado espíritu de amor de fortaleza y de dominio propio puesto que tenemos esas armas tan poderosa como vamos a sentir temor si el autor del universo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo